con mucha fuerza que es el tema de edición génica. Bueno, mi área de edición génica lo vengo trabajando más o menos desde el año 2017, donde tuve la oportunidad de ir en capacitación al Instituto de Luis Pasteur en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en dos ocasiones antes que viniera el tema de la pandemia. Y también hemos tenido la oportunidad de tener algunos proyectos para poder hacer esta edición génica. Nuestro interés particular es en miostatina, que vamos a ver un gen con un impacto en el tema de producción de carne. Y venimos trabajando ya 5 años. Recuerden que este año recién el tema de CRISPR-Cas ha cumplido 10 años, con lo cual la Universidad de Villarreal viene trabajando ya la mitad de ese tiempo en el tema de CRISPR-Cas y estamos dando pronto a dar algunos resultados. Muy al margen del tema de la pandemia también que nos limitó en algunas situaciones, como muchos colegas también. Bien, para no entrar en mucho detalle, y como la mayoría ya conoce sobre el tema de CRISPR-Cas nosotros tenemos ahí básicamente lo que es este tema de edición génica y por qué va a tener un gran impacto en el caso de nosotros en acuicultura y también en pesquería. Si ustedes observan en la primera línea, no sé si se logra ver el cursor, ¿se logra ver el cursor? Sí, correcto, sí se logra ver. Ok, observen acá, ¿no? Tenemos, para hacerlo bastante simple, un pez de color negro que luego por selección, esa F1 es una selección que yo he hecho, le cambio de color, luego sigo haciendo mi selección y le vuelvo a cambiar de otro color mucho más estrella. Estoy pasando del color negro hasta el color blanco, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace en el mejoramiento genético, ¿no? Se selecciona futuros reproductores y vas fijando la característica que a ti te interesa. El tema está de que esto puede tardar muchas generaciones y si este animal, vamos a suponer que se reproduce un año y yo necesito obtener resultados, una F2, una F3, puedo tardarme 3, 4 o más años. En cambio, el sistema CRISPR, lo que hacen verdaderamente es reducir el tiempo, ¿no? Estamos, podemos nosotros reducir el tiempo de esta selección, ¿no? Desde los parentales hasta la F1 y obtener resultados. Esto, en verdad, el poder reducir este, el número de generaciones para obtener resultados de una modificación genética, es lo que ha permitido que la intensidad de selección en diferentes especies acuáticas, ¿no? Este, se incrementen rápidamente un tema de mejoramiento genético. En lugar de tardarnos años o décadas en obtener algo, ahora, en verdad, podemos obtenerlos en mucho menor tiempo. Meses, tal vez un año, ¿no? Poder obtener resultados, ¿no? Ahí tenemos un poquito, ese es nuestro animal modelo. Nosotros trabajamos con peces hebras desde el año 2000, ¿no? En verdad, el Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción Animal fue el primer laboratorio que trabajó con peces hebras en el Perú. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y eso nos ayudó bastante porque las modificaciones ahora con CRISPR en el pez hebra son el pan de cada día. Todos los días aparece alguna publicación nueva, ¿no? En este, en pez hebra. Y la ventaja del pez hebra, como ustedes pueden ver acá, es que se obtienen los embriones, son embriones grandes, y se pueden observar a simple vista. Y yo puedo hacer la microinyección, ¿no? Del CRISPR y poder editar, ¿no? Los futuros animales, como vemos ahí este de color verde oscuro, ¿no? Inducir en vermente una mutación, ¿no? A voluntad, ¿no? El tema de CRISPR es que permite hacer mutaciones dirigidas. Y eso ha permitido meramente que nosotros después saltemos a otras especies de interés económico, como lo vamos a mostrar, ¿no? ¿En qué se está haciendo? En verdad, no se le está dejando casi nada sin edición génica en peces de organismos acuáticos, ¿no? Crecimiento muscular, como ya le mencioné, con mi estatina. Aspectos de reproducción, aumentar, ¿no? Aumentar la prolificidad, es decir, el número de crías, o producir esterilidad para obtener poblaciones monosexos, ¿no? Resistencia a enfermedades, un tema bastante importante, porque prácticamente el 20% o 30% de los costos de producción son debido a enfermedades, ¿no? Un pez enferma, y tengan la primera vez su idea que todos los peces que están ahí están enfermos, y eso causa pérdidas económicas. Calidad de la carne también, pigmentación, lo que es albinismo y colores ornamentales, y otros rasgos de interés también, ¿no? Estamos realmente en una carrera, ¿no? Ahí tenemos nosotros tilapia, ¿no? En la tilapia que nosotros estamos trabajando en este momento, ¿no? Este, el poder hacer, ¿no? CRISPR en el tema de miostatina, ¿no? Ahí tenemos unas fotos de nuestros, bueno, este es nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Todo sistema CRISPR tiene la parte, o sea, la parte molecular, que es la parte de edición de primer, edición de guías al sistema, porque uno puede comprar, realmente el sistema CRISPR te lo vende prácticamente en muchas empresas, y el otro es la parte de la microinyección. Yo diría que hay dos partes, la parte molecular y la parte embrionaria, ¿no? La parte embrionaria, que es lo que nosotros vemos acá, tenemos un microinyector, ¿no? Que trabaja con un estereoscopio, como ustedes pueden ver ahí, y esta puntita fina, ¿no? Esta puntita fina es la que va a atravesar el embrión, ¿no? Para microinyectar el sistema CRISPR, recuerden que el sistema CRISPR es una enzima, ¿no? Es una enzima que trabaja con un ARN mensajero guía, que tiene guía, porque ya tiene la secuencia que nosotros queremos modificar en el ADN. Entonces, lo hacemos en los primeros desarrollos, primeros desarrollos embrionarios, postfecundación, es decir, antes que se produzcan dos células, ¿no? Las células, en el caso de P. Peserra tiene unos 45 minutos a una hora para poder microinyectar, y posteriormente se va a ver el tema editado, ¿no? Cuando nosotros, este, veamos, ¿no? Veamos, este, la edición, ya cuando los animales crecen, ¿no? Ahí tenemos otras fotos, ordenamos en fila, nosotros, ¿no? La ventaja del PC era que te puede dar 300 a 400 huevos una hembra impuesta, nosotros, ¿no? Ordenamos los embriones, ¿no? Tenemos acá los embriones colectados, que es fácil, los, los ordenamos, y finalmente, los microinyectamos, ¿no? Con el sistema, como se puede ver ahí, Con esa punta, con esa aguja. Si hacemos un esquema, resumen, ¿no? Eso es lo que hace el CRISPR, el CRISPR es una enzima, ¿no? Que ya tiene un RNA mensajero que nosotros mandamos a construir, previamente lo diseñamos, hay software para hacer esto, ¿no? Y lo que está de color rojo, es justamente la zona que nosotros vamos a editar, ¿no? Esta pequeña, esta pequeña secuencia de nucleótidos que nosotros vamos a hacer que se edite. Entonces, lo hacemos en el, obtenemos el embrión, editamos el CRISPR antes que se produzca la primera división, y el resto ya lo hace la enzima, ¿no? Hasta finalmente obtener el individuo, que va creciendo, en este caso, peces, larva, y posteriormente organismo adulto. El pez hebra es animal modelo, ya lo dijimos, acá tenemos miostatina, miren ustedes, ¿logran ver mi cursor? Este, estimado, sí, ¿no? No, tenemos acá. Correcto, correcto, sí, sí. Gracias. Podría colocarlo de repente, ¿podría hacer clic derecho, por favor? A ver. Clic derecho, ahí la opción de hacer un, no sé si, opción de puntero, opción de puntero, correcto. Bien. Ahí, puntero láser, a ver. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Gracias, Miren ustedes, acá tenemos tres peces hebras, el que está arriba no está editado para miostatina, los otros dos están editados, solamente que este es heterocigota y este es homocigota, ¿no? Si ustedes logran ver sin tanto detalle, estos dos de acá son individuos que tienen mayor masa muscular, los dos, los tres tienen la misma edad, pero el que no está editado tiene menor masa muscular, y eso es justamente la prueba de cómo la edición génica en miostatina, lo que hace es producir una hipertrofia en el músculo, y el animal sale halterofílico, ¿no? Sale la versión, como yo digo, la versión Schoenegger en versión pez, ¿no? Sin tener necesidad de ir al gimnasio, este individuo va a desarrollar masa muscular, y eso es importante, sobre todo con los peces que son para el consumo humano, porque ese crecimiento muscular da más peso, y los animales se venden por peso, por kilos, y eso da más rédito económico. Ahí tenemos algunos ejemplos ya logrados, ¿no? En Japón, este famoso, el Pagrus, ¿no? El Pagrus, miren ustedes, este es el no editado al lado derecho, el editado, que ustedes lo pueden observar, ¿no? Allá hay un crecimiento muscular notorio, miren, si lo comparamos desde la parte superior, el crecimiento es mayor, ¿no? Entonces, y hasta a simple vista, nosotros logramos encontrar que estos son animales, los países ya se han dedicado a sus propias especies, a editarlas para obtener versiones hipermuscularizadas, ¿no? Otros ejemplos, el pez gato amarillo, este es un ejemplo, si no me equivoco, en China, ¿no? Miren ustedes, el corte que le han hecho del editado, cuando inhiben a la miostatina, y el corte del pez no editado, la masa muscular ha crecido, ha aumentado, ¿no? Igual tenemos acá, ¿no? Haciendo otras ediciones, también han probado el tema de albinismo, tiroxinasa, es un gen objetivo para ser, este, para ser individuos albinos, si ustedes observan, este es el individuo no editado, donde hay pigmentación en la piel, el color es negro de los ojos, y miren los ojos, ¿no? Los ojos son claros, ¿no? No hay pigmentación, gracias a que se ha editado esta tiroxina, y esto ya es prácticamente rutina, en varios laboratorios, ¿no? Otros peces también, ¿no? El pez tetra mexicano, Astianax mexicanus, un pez muy utilizado también, donde se ha producido albinismo, para que ustedes vean que son genes conservados, y que ya se conoce, y que está disponible la secuencia, y uno puede construir su guías, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Otros peces, este pez africano, es un pez ciclio africano, miren ustedes, acá en D, es el embrión, y el alevín, que ya está pigmentándose, sin embargo, si nosotros noqueamos, ¿no? Vamos a ver que el embrión, pierde pigmentación, y posteriormente, el individuo, ya en larva, también pierde, ¿no? Es más, cuando ya se desarrolla adulto, incluso los albinos, son característicos, a diferencia de los blancos, es que tienen los ojos rojos, y ahí podemos observar nosotros, los ojos rojos, comparado con el ojo pigmentado, del que no está editado, ¿no? Poderosa herramienta, poderosa herramienta, el esturión, si alguien ha tenido oportunidad, de probar el caviar, que es, también el esturión, ¿no? Lo han editado, ¿no? Ustedes pueden observar, acá hay pigmentación, y estos son los editados, y finalmente, vamos a tener, pues un individuo, que no tiene coloración, ¿no? Versus el que sí, sí lo tiene, ¿no? No se han salvado, ni los invertebrados, acá le pongo un ejemplo, en calamar, ¿no? Dereutautis pealei, si no, corríjame si lo pronuncio mal, ese fue el famoso, el famoso calamar, en el cual se estudió, el libro clásico, de fisiología, de fisiología animal, donde se estudió, el tema del impulso nervioso, ¿no? La famosa, polarización, y despolarización, de la, bueno, este fue el calamar, porque tenía el sistema nervioso gigante, bueno, lo han hecho también al vino, ¿no? O sea, este es, observan al individuo, ojos oscuros, y el individuo ojos rojos, ¿no? Donde le han hecho la edición, lo mismo que les ha funcionado, en peces, también lo han hecho, en este calamar, ¿no? El arenque, muy conocido, también como alimento, también han jugado, ¿no? Y han jugado, no solamente con el tema, este, de ir hacia el albinismo, sino con la coloración, ese es otro aspecto importante, ¿no? El, uno de los genes, que nuestro laboratorio, también ha trabajado, es el kit LG, que es un receptor, ¿no? que permite dar coloración, o pigmentación, a los peces, entonces, acá hay un nicho, obviamente, para bastante estudiar, donde realmente alterando, alterando la, el gen, y la expresión de este gen, del kit, nosotros podemos tener, cambiar los colores, a voluntad, y en el tema ornamental, lo que es básicamente, vende, es el tema de color, ¿no? Ahí tenemos, otro ejemplo, bagre, bagre amarillo, donde está el no editable, a la izquierda, y el editable, a la derecha, ¿no? Acá, lo que han hecho, han ido más allá, al individuo, lo que han hecho, es que no produzca, o no se desarrolle, ¿no? toda la parte gonadal, han inhibido, para que el individuo, no desarrolle, prácticamente, la parte gonadal, y cuando el individuo, no desarrolla, la parte gonadal, todo lo que él come, se va al desarrollo muscular, y si ustedes observan, este animal, es mucho más musculoso, que el respecto, el de acá, ya no se distrae, en hacer aspectos reproductivos, sino que todo lo concentra, en hacer carne, y eso también, este, es otro enfoque, del tema de CRISPR, para producir, más carne, ¿no? Individuos, este, han sido inhibidos, en la parte gonadal, ¿no? Ahí tenemos, otros ejemplos, también, ¿no? donde se inhibe, justamente, tanto en machos, como en hembras, se inhibe el proceso, el tema de gonadal, se están estudiando, varios genes, que intervienen, en el proceso, bueno, están verdaderamente, en camino, a darnos, este, bastantes resultados, ¿no? El salmón, también, el otro animal, creo, el otro animal, sumamente utilizado, también, otro gen, el DNT, por ejemplo, que se utiliza, ¿no? para producir, también, poco desarrollo gonadal, ¿no? y por lo tanto, el individuo, crezca, en tamaño, ¿no? Albinismo, tenemos albinismo, también, en truchas, nosotros tenemos, una trucha dorada, que es un producto, este, básicamente, albino, también, tenemos algunos estudios, en él, como buen salmónio, también, los salmones, han hecho, también, el tema del albinismo, ustedes pueden observar, el individuo coloreado, por ejemplo, en el ojo, se dan cuenta, y color rojo, como se ve arriba, el pez payaso, acá, también, se está, hay gente, que ya está desarrollando, acuicultura marina, ¿no? Hay acuarios marinos, ustedes van a varios acuarios, acá en el Perú, y van a encontrar acuarios marinos, es más costoso, sí, pero también, ahí han hecho, el pez payaso, tampoco se ha salvado, y también, se le ha vuelto albino, miren, el ojo rojo, con respecto al que no está editado, ¿no? Bueno, ¿no? Pigmentación, carpa, es un tipo de carácido, también, se está jugando, con el tema de, el tema de, este, la coloración, la melanina, ¿no? Resistencia a enfermedades, este es otro punto, que lo mencioné al inicio, ustedes van a poder observar, ahí, ¿no? Individuos que han sido editados, versus los que no han sido editados, bueno, los que no han sido editados, se mueren, ¿no? Se mueren, la, la tasa de mortalidad es mayor, los peces que han sido editados, su tasa se reduce casi cero, y eso está cambiando, porque eso produce pérdidas económicas enormes, ¿no? Los peces eléctricos, por ejemplo, han estudiado como una curiosidad, el tema de los peces eléctricos, han estado editando los canales de calcio, de sodio, perdón, que producen el tema del pez, el pez eléctrico, pues, produce esos choques eléctricos, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Los ángeles le hacen su camarita, y han podido lograr ver, pues, qué tanto afecta, qué tanto cambia, realmente, la edición de esos embriones, y cuando el pez ya es adulto, ¿no? Aspectos de fisiología, en verdad, ¿no? Bien, un poco para resumirles, estamos nosotros trabajando con tilapia, pero ya tenemos nosotros ya algunos resultados con otros peces, Paco, Gamitana, en miostatina, trucha también, justamente una sustentación de tesis, ¿no? Hemos estado nosotros, este, trabajando todos los peces que son más comerciales, ¿no? Trucha, tilapia, Paco, Gamitana, en el tema de miostatina, porque antes de hacer el tema de CRISPR, antes de hacer un tema de CRISPR, primero lo que tú tienes que conocer es tu secuencia, qué gen vas a trabajar, perfecto, conoces ese gen, conoces su secuencia, conoces sus variantes, y tienes que conocer su efecto fisiológico, se puede hacer el CRISPR en muchas cosas, pero si tú no conoces eso, es probable que, o no tengas alguna de esas información, el tema de CRISPR se ve truncado, tenemos que manejar eso, y la otra parte es la de crianza, porque el animal lo tienes que hacer crecer, y el tema de manipulación embrionaria, con lo que vemos nosotros, ¿no? Han visto que todo empieza con un tema de microinyección a nivel de embriones, ¿no? Bueno, un poco pidiendo del laboratorio, este es el laboratorio de mejora genética y reproducción animal, en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tenemos dos pisos, un ambiente de la parte molecular, todo lo que es el trabajo de la parte molecular, acá está el sistema CRISPR, que nos tenemos ya instalado, la parte molecular, tenemos que tener un tema de termociclador, electroforesic, que es lo clásico que se utiliza, y tenemos una parte, donde mantenemos a los animales, ¿no? Con el tema de la pandemia, hemos tenido que tener los animales nosotros in situ, porque ir a veces, a veces no podemos viajar a provincias por X motivos, entonces lo tenemos, tenemos un ambiente en el segundo piso, para el tema de investigación in situ, ¿no? Que esperamos semenamente este año que viene ya obtener más resultados. Bien, muchas gracias con todos. Muchas gracias, este, maestro Carlos Escoto, yo quisiera saber más bien, si es que hay alguna pregunta, por parte de algún presente, muy interesante la presentación, y sobre todo, precisa, en cuanto a tiempo, y todo, como siempre, el doctor Escoto destacándose por eso, ¿alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Bueno, vemos bastantes aplausos, por parte del público, así que, eso señala de repente, que está todo claro, doctor Escoto, muy amable de su parte, permítame más bien, por favor, de parte del Visitorio de Investigación, hacerle entrega, si podría, por favor, dejar de compartir, excelente, listo, profesor Carlos Jesús Escoto Espinoza, de parte del Visitorio de Investigación, a nombre del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, entregar la constancia, de expositor en el Sertán, en Semana de la Ciencia, conferencias magistrales, sobre investigaciones, que usted ha versado, el día 9, 17 de noviembre, muchas gracias, profesor Carlos Escoto Espinoza, y seguramente, hasta una, muy próxima oportunidad. Bien, les agradezco de nuevo, a la Universidad Nacional Federico Villarreal, por esta invitación, esa es todo un placer, y agradable, nuevamente, darles los avances, que estamos obteniendo, en el tiempo. Te agradezco, Fernando, también, por la construcción. A usted, a usted por la predisposición, a usted y a todos los opositores, por la predisposición, realmente. Muchas gracias, profesor Carlos Escoto. Gracias, muy buenas noches.